Realidades que estamos construyendo como esta que hoy entregamos, sin duda, acerca aún más a los pobladores de estas dos grandes entidades. Por un lado, acerca al gobernador del estado vecino de Lagos de Moreno, y de igual manera, acerca al gobernador de este estado, al estado de León, donde se ubica León. Por ello, a ambos gobernadores, en esta cercanía, ya me confundí con tantas, en este trabalenguas que yo mismo fui construyendo.